Domingo 28 de julio de 2013, asunto inédito, 3 en el ciclo alternativo, 28 en el ciclo biológico. Sí, 4 horas 12 minutos. He escuchado que Newton sostenía que si dejabas a un lado la Biblia, podías ver suficiente diseño en el universo como para pensar que ha sido creado. Pero Newton esto lo observa porque a priori el universo nos parece ordenado. Newton se preguntaba si la voluntad de Dios estaba realmente encarnada en la gravedad, desconociendo esa fuerza por la que hoy se pregunta la física, la antigravedad de la materia oscura. Dicen que fue Kepler quien apartó a Dios del momento de los planetas descubriendo las leyes que los describen. Un matemático, pero Kepler, era devoto y creía incondicionalmente en Dios, estando convencido de que el trabajo que realizaba le ayudaría a comprenderlo y a comprender la creación del universo. Galileo dijo, mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea. Y también que las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo. Stuart Clarke, por ejemplo, nos comparte estos números. El hierro, 26, metal de transición, algo que daña en exclusiva al orbital D, parcialmente ocupado por electrones. El calcio, 20, posee electronegatividad y el oxígeno, 8, casi atómico, de los pulmones, son más viejos que la Tierra y todos ellos estuvieron en el centro de una estrella maciza hace billones de años. Y billones, si los medios de comunicación no se equivocan o nos equivocamos como es lo habitual, son billones de células, las que consolidan nuestros universos genómicos. Pero obsérvese bien que el universo para él es todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que existirá, que es divulgador científico, teóricamente astrofísico y que no ofrece una respuesta satisfactoria. Pienso que porque la desconoce, así que en su lugar se explica como un viejo profeta de la Biblia. Además afirmará que la religión no debería usarse como una ruta para el conocimiento. Cuando nosotros nos hemos elevado hasta ese punto, cansadamente no porque hemos andado observando y reflexionando sobre esa breve historia de las religiones, sus paralelismos y semejanzas, su búsqueda de explicación al pavor de la muerte y la desaparición. Y alcanzamos la Muga, que es como llaman a la frontera neusquera, que es el pueblo mismo de Pulide entre Castrillón y Candamo y algo más arriba, en la cima de la sierra. Ahora, habremos situado un pequeño observatorio astronómico, entre algunas cabañas donde pasar la noche, siempre un albergue peregrino, porque este es el camino nuevo hacia el camino primitivo que camina hasta Santiago y Ultrella, que quiere decir más allá. Y para poder acogerse a un trato hospitalario hay que demostrar que se posee una credencial, aunque yo pienso que esta credencial deben procurarla los ayuntamientos de los concejos por los que se atraviesa la ruta, porque todo camino nuevo debe poder contar con su novedad, pero igualmente será bien recibida la antigua credencial. Y el observatorio astronómico también es antiguo, porque ellos son también en este caso mi triada, la que habremos de explorar conjuntamente, Galileo, Kepler y Newton, a no ser a ser, a ser posible, a ser posible, haciendo una noche y deseando en el lugar más promisorio un cielo cuajado de estrellas. Aunque de todas formas, si el paso sucede de día, poder solazarnos no sólo con la magnífica vista que la percepción contempla como paisaje, que como dijo aquel, es territorio con cultura lo que tiene el ser humano, sino aproximarnos al momento telescópico, al momento en el que la tecnología científica acelera el progreso del conocimiento, y la aceleración es igual a la gravedad, deforma el espacio-tiempo. Pero Francis Bacon, nuestro empirista, el que deseaba inducirnos a observar los fenómenos sin prejuicios que nos los distorsionen, también cree en Dios. Homónimo, por cierto, del artista que retrata John Maybury en El amor es el demonio, que no te lo dije, pero al paso por el cuadro hay un arco al que cualquiera deseará aproximarse, y casi estoy por apostarte que en ese instante un español experimentará cómo se estremece su corazón, porque quien firma ese trabajo no es otro que otro homónimo de nombre José Bretón. Pero hubo una vez, según Lemaitre, un día sin ayer, que no fue el caso de ayer, aunque no puedo hoy todavía dirigirme de nuevo a la aldea de Orgón, ya que antes de encontrarnos con el contrato social, debemos conocer los precedentes de la historia de los derechos. Por ejemplo, la profesora Uribe omite hablar de la carta sobre la tolerancia de Loque, pero está sintetizando porque está sintetizando, omite hablar de la carta sobre la tolerancia de Loque porque está sintetizando, pero sitúa el instante en que la tolerancia de fe religiosa comienza a abrirse camino, en este barroco por el que nosotros transcurrimos olvidando lo que Ciro el grande rey de Persia, que somete a Babilonia en el 539 a.C., libera a los esclavos, declara que todas las personas tienen derecho a escoger su propia religión y establece la igualdad racial, haciéndolo grabar en barro y en escritura con el forme, como da testimonio de ello, el cilindro de Ciro. Y antes de la firma de la Carta Magna, en 1215, el derecho al debido proceso, que se exigía en las Cortes de León en 1198 y en las Cortes Catalanas en 1192, que conformaba la idea de no pervertir el derecho y que también separaba la Iglesia del Estado. Pero la Carta Magna es la historia de la lucha en Inglaterra por la existencia de un parlamento que acotará el poder de los reyes y que nos insinúan que comienza cuando Ricardo I de Inglaterra, el reconocido como Corazón de León por su fiereza, que domina en la época en que vive la segunda parte del siglo XII, se embarca en una extravagante cruzada, tiempo eterno de las guerras santas, dejando su hermano Juan a cargo del trono que entonces empieza a acosar a los nobles con unos impuestos crapísimos, porque son ellos los que deben de sostener las cruzadas, que sienten que esos privilegios están siendo vulnerados cuando ya los sofistas de la Grecia clásica advertían que todas esas estructuras de privilegios son creaciones e imaginaciones de las personas. Te deseo un buen día, querido profesor.